Hola, ¿cómo estás? No me extrañas tu imprudencia ¿Cómo no crees en el virus? Comentas con tus amigos Que este cuento no es verdad Hola, ¿cómo estás? Ya sé que no crees en nada Tú sigues en la jugada Tomando whisky y cerveza Barranda, mujer y ron Yo soy el coronavirus Fui creado por los chinos Yo soy un virus mortal Y por eso estoy contigo Tu ignorancia ha permitido Que me pueda propagar Hola, ¿cómo estás? Hoy alabo tu imprudencia Es un gusto estar contigo Yo soy el coronavirus Y hoy te quiero contagiar Dios mío, Dios mío Perdónanos porque no saben lo que hacen No van aistically No, no, no No, no No